Este vídeo ha sido posible gracias al apoyo de mis Patreons. Te dejo los links en la descripción, por si te interesa. Muy buenas mis cegotos, aquí es vuestro maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, porque hoy os traigo un pequeño resumen de la DC Fandom, que es el evento que reunió a todos los fans de DC, para ver las novedades que nos traerá Warner próximamente más. Mis impresiones y análisis del tráilerazo de la nueva película de Batman, protagonizada por Robert Pattinson. Ok, veamos, a ver, la DC Fandom tuvo de todo, películas, cómics y juegos, y yo pude disfrutarla junto a Álvaro Luzor y a Alex de las Crónicas de Atlantis, canales que os dejo en la descripción por si queréis seguir el evento al completo desde dos puntos de vista diferentes. De paso comentaros que en la descripción encontraréis también los tráilers de todo lo que yo vaya hablando en este vídeo, que ya os digo que va a ser un resumen muy breve y rápido de todo lo que a mí me interesaba del evento. En esos directos con Álvaro y Alex pude disfrutar de los avances de dos de los videojuegos más importantes para la actual y siguiente generación, el Gotham Knights de Warner Bros. Montreal y la Suicide Squad de Rocksteady. El Gotham Knights, vale, está desarrollado por la Warner Bros. Montreal, que es la misma que hizo el Arkham Origins, un juego que a mí en lo personal me gusta mucho, pero que se nota que no estaba Rocksteady detrás. En la historia que nos presenta el juego, Batman está supuestamente muerto y Capucha Roja, Batgirl, Robin y Nightwing tienen que enfrentarse a Mr. Freeze y a la corte de los búhos para defender, como siempre, a Gotham. A mí el juego, la verdad, me dejó muy frío, ya que parecía más un DLC que un juego al completo. Ya te digo que yo no me voy a gastar 70 euros de salida para jugar con unos personajes que ya hemos controlado en otros juegos de la saga de Arkham en forma de DLC o expansión. La saga de Arkham a mí es que me flipa mucho. El Arkham City, best game of the generation. Este tío está flipado. Yo imagino que Warner lo que quiera hacer es un juego al estilo del Avengers en modo cooperativo, pero ya te digo que a mí que metan a la corte de los búhos sin Batman me parece muy raro. La gran promesa de la noche en juegos era el de Suicide Squad Kill the Justice League de mano de Rocksteady, quienes han desarrollado, como ya te he dicho, los tres juegos de la saga de Arkham, que para mí ya te digo que son juegazos que llevan al superhéroe en los videojuegos a otro nivel. Me falta por jugar el Spider-Man de PS4, ¿vale? Yo de momento ahí estoy con Batman a muerte. Pero ya me han puesto los dientes muy largos con el Spider-Man. El nuevo juego estará disponible únicamente en la nueva generación de consolas y la verdad es que pinta muy decepcionante. ¿Qué me dices? Por favor. La presentación fue muy aburrida. No mostraron ningún gameplay ni cómo será el juego. Simplemente mostraron una cinemática que parecía más la presentación de unas skins del Fortnite y explicaron que sería un juego cooperativo con amigos o con la inteligencia artificial pudiendo cambiar de miembro cuando quieras. La verdad es que de este juego espero muy poco, aunque confirmen que sea una secuela directa del Arkham Knight. Cambiando de registro, Wonder Woman 1984, un panel super ameno y super divertido, donde Patty Jenkins, la directora, junto con Chris Pine, Pedro Pascal, Kristen Wiig y Gal Gadot hablaron sobre el rodaje de la película, algunas anécdotas y donde apareció Linda Carter, la Wonder Woman original de 1975, que le dedicó unas palabras hermosísimas a Gal Gadot que ya te gustaría a ti que te las dijeran. ¿Por qué tiene que ser la gente así de mal? El buen rollo del elenco y la pinta que tiene el tráiler de la película a mí me han encantado. Tengo muchísimas ganas de verla después del buen sabor de boca que me dejó la primera parte. La gran apuesta de la película es la villana Cheetah, que a pesar de mostrarse en unas escenas de noche, la verdad es que pinta muy bien. ¡Estupendo! La película de Suicide Squad que dirigirá James Gunn, ya tú sabes, el director de Guardianes de la Galaxia, tiene una pinta increíble. Después del chasco que supuso la versión de David Ayer, esta nueva película es que luce fantástica. En los vídeos que te dejo en la descripción podrás ver el buen rollo que hay en el casting, en el set y el primer vistazo a personajes como King Shark, al Peacemaker de John Cena o a Bloodsport interpretado por Idris Elba. En esta película no estará Willy Smith como Deadshot. En el tráiler hemos podido ver el vestuario, los escenarios y una película que la verdad pinta mucho mejor que la primera y que yo tengo muchas ganas de ver, sobre todo porque está James Gunn detrás del proyecto y con Guardianes de la Galaxia hizo muy buen trabajo. Te recuerdo de paso que puedes seguirme en mis redes sociales, en Twitter, por ejemplo, he ido siguiendo un poquito la DC Fandom, me he ido poniendo un poco mis impresiones y también me pongo filosófico de vez en cuando. En Instagram, pues comparto fotos ya sea de mis recetas, de mis viajes o de mis tonterías. Y en Twitch estoy en directo de lunes a viernes por las noches, pero ahora como estoy de vacaciones, se supone, no hago tantos directos como antes. Pero bueno, que en septiembre vuelvo con toda la carne en la parrilla. La secuela de Shazam presentó nuevo póster y título de la película, La furia de los dioses. Un panel súper divertido y que me dejó con ganas de ver algún tipo de avance. A mí la primera película de Shazam me gusta mucho, exceptuando alguna cosilla del final. Pero que vamos, buena película y ganas de ver la secuela. Black Adam, el archienemigo de Shazam, desveló algo más del personaje en su panel, con Dwayne Johnson poniéndole la voz a ese avance animado, que a mí, sinceramente, me encantó, pero que me dejó con ganas, al igual que Shazam, de ver algún tipo de avance de la película, alguna foto, no sé, alguna cosilla. Pero que vamos, Dwayne Johnson como Black Adam, estoy dentro, baby. Una de las cosas más importantes de la noche era el Snyder Cut, la versión de Snyder de la Liga de la Justicia que no pudimos ver en cines, que tanto revuelo ha causado en las redes sociales y que verá la luz en HBO Max en un formato de cuatro episodios de una hora de duración. ¿Es algún tipo de pullita sutil al irlandés de Martin Scorsese? Yo ahí lo dejo. El tráiler a mí me dejó bastante frío, lo nuevo que se vio, sinceramente, no está nada mal, ¿vale? Pero se nota que hay efectos especiales por pulir y mucha postproducción todavía por hacer. A mí, en lo personal, la música del tráiler no me gustó nada. Sí que es cierto que es una alegoría a que por fin Snyder ha podido estrenar su versión, pero a mí la verdad es que me descolocó. Me sacó de la epicidad que se supone que debía transmitir. Me recordó mucho más a Shrek o a una escena en concreto de otra película del mismo director, Watchmen. Hasta el 2021 no sabremos nada de esta versión de Snyder, que a mí, en lo personal, me interesa, pero no me entusiasma demasiado. Sandman, el señor de los sueños creado por Neil Gaiman, el único panel que parece ser que solo me interesaba a mí, fue bastante decepcionante. Comentaron únicamente los tejemanejes de grabar el audiolibro de los cómics y lo único que confirmaron fue a James McCaboy en el papel de Morceo y a Michael Sheen como Lucifer. Lo peor de todo es que Gaiman dijo que la adaptación que hará Netflix será más flexible y yo ya te he dejado claro en este canal, en muchos directos, que a mí me da mucho miedo. ¡Tengo miedo! Aunque Gaiman sea el showrunner de la serie, esto no implica absolutamente nada. Pero bueno, a ver si sacan imágenes o algún trailer pronto. Pero yo nervioso estoy, ¿eh? Y bueno, resumida la DC Fandom, un poquito con las cosas que más me interesaban a mí, vayamos a lo que todos queríamos después de esperar 8 horas, al Batman de Robert Pattinson. Yo en este canal siempre os he dicho que confiaba en el proyecto y lo puedes ver tú mismo en mis vídeos de noticias que te dejo por aquí arriba en una tarjetita y que con el trailer que mostraron ayer, callaron más de una boca. Fue un panel un poquito denso, ¿vale? Matt Reeves, el director de la película, estuvo hablando como unos 20 minutos sobre Batman. Pero tengo que decirlo, lo que dijo es muy interesante. La película, por lo visto, se situará dos años después de que Bruce Wayne sea Batman, por lo que nos espera un murciélago que no es muy novato, pero que sí cometerá errores. Y esto es algo que Matt Reeves quiere dejar muy claro en la película. Será una película de inicios donde muchos personajes clásicos de Batman no serán demasiado conocidos en Gotham. Tanto el pingüino de Colin Farrell, que me encanta como luce en este trailer, como la Catwoman de Zoe Kravitz, que es que es increíble esta mujer, tanto los movimientos como incluso el traje, que es un poquito básico, pero que mantiene la esencia del personaje, sobre todo en sus inicios, prometen y mucho. Será una película más detectivesca, muy diferente a lo que hemos visto en las versiones de Christopher Nolan o de Tim Burton. No lo de Schumacher con George Clooney y esos pezones, ¿eh? Desolvídate. Matt Reeves en el panel dejó muy claro que conoce muchísimo al personaje de Batman y del que quiere mostrar su propia versión, que se sienta algo muy familiar, pero novedoso al mismo tiempo. En el trailer hemos podido ver a Jeffrey Wright como el comisario Gordon y a mí la verdad es que me encanta como luce. Así que aquellos anormales que critiquéis a James Gordon por su tono de piel en esta película podéis comerme los hue... A Jeffrey Wright lo podéis ver en la serie de Westworld, serie que yo te he analizado en este canal al completo y que a mí personalmente, ya te digo que me encanta como actúa este hombre. La música del trailer, esa versión de Something in the Way de Nirvana es que es perfecta, no como la de otros. Deja bien clara la atmósfera y el viaje que supondrá esta película para Batman, un Batman que por lo visto cometerá errores y que dice explícitamente yo soy la venganza, contradiciendo un poquito lo que es el personaje, pero que vamos, al fin y al cabo, necesita descubrirse a sí mismo y esta película es lo que nos va a mostrar. Aunque no nos haya mostrado mucho el trailer, ya que han rodado solamente un cuarto de película por temas de coronavirus, pues tuvo que detener su rodaje, a mí es que me ha flipado mucho. El villano principal de esta historia será Enigma, que estará interpretado por Paul Dano y por lo que podemos ver en este trailer, tiene algún tipo de relación muy estrecha con Batman y los Wayne, aunque puede seguir también la premisa del cómic en el que mayormente se basará esta película, Batman Año 1. Enigma, como bien sabréis, es uno de los principales villanos de Batman que mediante acertijos quiere poner a prueba a la únicamente equiparable a la suya, lo que nos lleva al género de esta película. El trailer me ha recordado muchísimo a esa ambientación de Seven y al clásico cine noir que tan bien le sienta a Batman y tan necesario era. Y por lo que ha dicho el propio Matt Reeves, también tendrá inspiración en Taxi Driver, por lo que nos espera un Batman que será muy diferente a lo que hemos visto ya en cine. Lo que más me perturba de todo esto es quiénes son estos esbirros. Seguramente trabajarán para el pingüino, pero esa sonrisa dibujada en la cara, ¿habrá algún tipo de conexión con el Joker? ¿Algún tipo de guiño? ¿Es pura casualidad? Yo no lo creo, ¿eh? ¿Algún tipo de conexión nos van a querer enseñar aquí? En el trailer hemos podido ver al Batmobile en acción y a Pattinson con el traje repartiendo hostias en una escena de 10 segundos que yo me he puesto por lo menos 50 veces y creo que me ha quedado corto. Está claro que todos tenemos que marcar el 1 de octubre de 2021 en nuestros calendarios porque nos espera una cinta muy personal, muy diferente y que a pesar de tener un trailer que sí, que podría haber mostrado muchísimo más de la película, a mí me ha dejado con más ganas de Pattinson. Dime tú en comentarios qué te ha parecido el trailer, la DC fandom o todo lo que te he ido comentando en este vídeo porque yo ya te digo que me voy a ver el trailer de Batman otra vez. ¿Cuántas van ya? ¿30? Y me parecen pocas. ¡Suscríbete y dale al like! ¡Suscríbete y dale al like!